Señor presidente, hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Ahora estamos a 42, señor. Yo solo cuento 41. Tu padre estaría orgulloso. Más te vale que cumplas con tu parte del trato. Va a ser feliz a mi hija. Estamos en ella, señor presidente. ¿Para qué tenemos reglas? Para los demás. ¿Suele quedarse aquí hasta tan tarde? Es un mal hábito. Creo que lo comparto. Pensé que le gustaría ir a tu madre. Conocí a alguien que podría encajar muy bien aquí. ¿Habe ido aquí por su propia voluntad? Lo confieso. Lo menos que puedes hacer es mantener las apariencias. Bienvenido al club de los ahora 42. A la gente le gusta hablar, amada. Cuando se vive en familia hay que hacer concesiones. Les voy a decir lo que sé. El baile anual ya tiene como fecha el 17 de noviembre. ¡Abrime! Es una locura. Es muy locura. Estaba siguiendo. Creías que no me iba a enterar. No! 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 Gracias por ver el video.